La guerra abierta entre Terelu Campos y Lidia Lozano. El motivo de esta disputa no es nada más y nada menos que el blog, si la hija de María Teresa Campos tiene en la revista Lecturas. En el «Esta semana», la colaboradora de Viva la Vida no ha dudado en hablar sobre una persona que, aunque haya aparecido en los medios, no participa activamente en ellos. Se trata de Charlie, marido de Lidia Lozano y que ha ocupado el titular del blog de Terelu. Algo que le ha sentado rematadamente mal a Lozano que ha arremetido duramente contra la que fuera su compañera. ¿Qué es lo que ha dicho? Desde cotilleo.es te lo contamos. El párrafo en el blog de Terelu de la discordia. ¿Qué es lo que pone? Es un párrafo pero, solo ese pequeño párrafo ha hecho que Lidia Lozano vuelva a sacar a relucir la mala relación que tiene la colaboradora de Viva la Vida. En él se puede leer que Charlie era muy buen amigo de Terelu pero que con el paso del tiempo ni le ha dirigido la mirada. Además, la hija de la Campos ha vuelto a sacar a relucir el tema de su supuesto noviazgo con Tito Pajares, dueño de la discoteca Gabbana en Málaga. Una historia para Lidia Lozano que se queda muy antigua y que no sabe por qué la ha rescatado Terelu. Pero como decimos, es el titular lo que ha sacado de sus casillas a Lozano. Charlie, el marido de Lidia, ahora no me mira a la cara. Unas pocas palabras que han hecho que la colaboradora de Sálvame esta leéis. Me mandaron el titular y lo primero que he dicho es, no lo voy a leer. Luego lo he leído y luego digo, no voy a hablar del tema, pero sí voy a hablar del tema, como hace ella. Como las margaritas, sí, no, sí, no, comenzaba su contundente respuesta. Pero la cosa no se ha quedado ahí, porque Lidia Lozano se ha despachado a Gusto con la que fuera su compañera de programa. ¡Gracias!